En esta ocasión la colaboración va en el sentido de justamente una encrucijada en la que se encuentra la regulación secundaria en telecomunicaciones y radiodifusión y señalo encrucijada porque los tiempos están muy cortos, prácticamente será imposible que para el 9 de diciembre tengamos la ley y se debe en gran medida al atraso del Ejecutivo Federal, se sabe que ya tienen lista prácticamente el conjunto de su documento pero que está siendo revisado en la Consejería Jurídica de la Presidencia. ¿Qué significa esto? Que las cámaras legislativas, aunque no tienen la obligación de esperar el documento del Presidente de la República porque podrían hacerlo a partir de las iniciativas que ya hay en el Congreso, como es el caso de la iniciativa de la AMEDI, pues siempre esperan a que el Presidente de la República lo entregue. Y nosotros como asociación pues seguramente estamos muy interesados en saber qué es lo que ahí contiene porque será la posibilidad de contrastar los contenidos que desde nuestro punto de vista la nuestra es muy altamente recomendable, muy importante lo que ahí señalamos y que la del Ejecutivo tendrá cierta influencia, creemos nosotros, de los grupos mediáticos. Entonces estaremos muy al pendiente de ese tema. Gracias. 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 Gracias.